2 y también utilizando el sistema rialto para que lo conozca por estos espacios tan pequeños muchas veces y vez en este caso para interiores y exteriores pues tuvo dos aproximaciones distintas bueno cuando hablamos con isabel cómo hacer la película hablamos y yo me acuerdo de una de las primeras veces que hablamos tú me dijiste quiero hacer una peli que sea fea que se hace no ser buscar entonces había como un punto de buscar la estética del feísmo no hacer algo como que que tuviera digamos una coherencia estética pero que además pues no vocalizar digamos el la historia porque no tenía no tenía coherencia con lo que queríamos contar entonces bueno que me puse como a pensar a nivel técnico como hacerlo y tal y también con esa idea del formato 4-3 con la idea también de no mover mucho la cámara como bueno y entonces bien las localizaciones y tal pensé en jugar también con tener en los interiores donde ella digamos el personaje de nat es como mucho más introspectivo en jugar con full frame y cuando interacciona más con otros personajes pues super 35 con lo que hacíamos un poquito de cambio digamos de de sensación que no era muy obvio pero que que ayudaba la historia y sabe después me parece bien y nada y así lo hicimos bien así se sí sí sí